Señores, ¿ustedes se acuerdan de un video que salió en estos días del joven que lo entrevista y él lo que quiere es matar a un presidente? Señores, todos no se hablan, todos no se hablan. Todos no se hablan. Ese muchacho metió los dos pies en un zapato. ¿Tienen el video? ¿Tienen el video? Pónganlo, por favor. Pues yo soy de lo que quiere asesinar a Danilo. Yo soy delante que quiere ver esta banda cae. Pues ya aquí se necesita una revolución. Se necesita mandar un mensaje. Hay que asesinar a un presidente. La democracia no es funcional. La democracia es una ilusión. Este hombre, este hombre tiene un mensaje, lo cual nosotros creemos que la democracia debe permanecer. Ahora, ¿tú crees que gastar 500 millones de dólares en esto y no resolver nada tiene sentido? Lo único que tiene sentido es asesinar a un presidente. No, no. El pueblo tiene que despertarse y hay que mandarle un mensaje al gobierno. Las raíces de la corrupción, oye. Este mensaje, este mensaje. El problema está en que las raíces de la corrupción están tan profundas dentro del gobierno de nosotros, que no importa quién está arriba, se va a corromper. Entonces hay que asesinar a uno. Esa es la triste realidad. La democracia no es funcional. Nunca lo ha sido. Aquí hay un manifestante que dice que la democracia no es funcional. Que mi voto, después de haber estudiado seis años, va al igual que el de cualquier chopo aqueroso que nunca ha tirado una página para el izquierdo. La democracia no es funcional. Señores, ese fue el joven que amenazó al presidente Danilo Medina y pide disculpas. Ahora veremos. Está por ahí, flaco, el video donde él pide disculpas. Póngalo, por favor. Disculpas a nuestro señor presidente Danilo Medina. Mi intención no fue ofenderle. Mi intención no fue amenazarle. Mi intención solo fue la misma que la de un niño que le hace una rabieta a un padre, siendo usted el padre elegido por nuestra nación. Solo quería que mi grito de desesperación hiciera eco para poder tener su atención. No soy un enemigo. Soy parte del pueblo así como usted. Y entiendo que no debería de temerle. Un padre reprende a un niño cuando se queja por caprichos, pero nunca cuando lo hace con razón. Y espero que usted, que juró solemnemente cuidar de nuestra nación, que cumpla con su palabra, porque todos confiamos en usted alguna vez. Y esa confianza siempre se puede volver a ganar. Gracias, señor presidente. Señores, este fue el joven que en la protesta se dejó llevar de la alegría, del furor de los protestantes y amenazó con matar un presidente. Pero a lo que se ve, Jorge, a lo que se ve, él no es un cacuamaco, porque el tipo se desenvuelve bien. Tiene un lésico como que de una gente estudiada, que no es un loquito viejo, un tirapiedra. Pero se le pasó la mano y parece que lo cacuamaco, que le di en su cocotazo, porque se retractó. Y estaban diciendo que estaba preso. No sé si es verdad. Pero debió manejarse mejor en la protesta, sin amenazar a nadie, porque todo el mundo tiene derecho a vivir. Lo que hay es que cambiar el método. Cambiar el método no es sangre, asesinar, quemar goma, nada de eso. Estamos en pies de lucha. Señores, vámonos a una pausa y retornamos con nuestro invitado, el Guerrero Negro.